En los barrios de mi tierra llorada celebran los carnavales En los barrios de mi tierra llorada celebran los carnavales Todos cantan alegres y bailan al compás de las uifaldas Todos cantan alegres y bailan al compás de las uifaldas Preciosa abro, guancaneña linda, cantando yo te conocí Hermosa abro, guancaneña linda, bailando yo me enamoré Pejosan y mi barrio añorado bailan en los carnavales Pejosan y mi barrio añorado bailan en los carnavales La moya y la, la luna y chihuahua, inspiración de mis versos La moya y la, la luna y chihuahua, inspiración de mis versos Preciosa abro, guancaneña linda, cantando yo me conocí Hermosa abro, guancaneña linda, bailando yo te di mi amor A gozar eso, a esas parejitas, siempre con la estudiantita La distancia de mi amor profundo te llena de mis recuerdos La distancia de mi amor profundo te llena de mis recuerdos La lázima del poco baja llegue en nuestros corazones La lázima del poco baja llegue en nuestros corazones Preciosa abro, guancaneña linda, bailando yo te di mi amor